Bueno, hola a todos y todas, buenas tardes y buenos días también a los que nos escucháis y seguís desde el otro lado del Atlántico, que por lo que vimos la semana pasada no sois pocos. Estamos en esta segunda sesión de estos diálogos excepcionales, unos diálogos iniciados en esta etapa de confinamiento que vivimos para compartir nuestras reflexiones fe-justicia adaptadas y sobre todo impactadas por esta situación que estamos viviendo de pandemia, esta situación del coronavirus que está afectando tanto a nuestra sociedad. Realizamos el primer diálogo la semana pasada, lo hicimos con Pepe Laguna, fue sobre lugares sagrados, comunidad y utopía, un diálogo que han visto ya en Facebook unas 2.000 personas y que podéis recuperar en el canal de YouTube de Cristianismo y Justicia. Esta última semana hemos sido impactados aún más por la dureza de este virus, con cifras realmente altas de mortalidad e infección. Seguro que a todos nos está tocando de cerca la enfermedad y la muerte de una forma u otra. Una muerte a menudo no acompañada, lo cual lo hace aún más duro. No son tiempos fáciles. De nuevo, un agradecimiento muy grande por la solidaridad y por la entrega de tantos y tantas médicos, médicas, sanitarios, enfermeras, personal sanitario, cajeras de los supermercados, padres y madres que están cuidando a sus hijos y haciendo teletrabajo a la vez. Somos muchos los que estamos haciendo realmente un esfuerzo grande para cambiar y adaptar nuestras vidas para que esta situación acabe cuanto antes. Pero a la vez nos toca también ir preguntándonos qué será de nosotros después de esta crisis. Y bueno, pues hemos visto también como el mes de marzo se ha cerrado en España, aquí en España con casi 900.000 parados. Sabemos también que el sistema económico quedará claramente impactado y por lo tanto realmente nuestras vidas quedarán realmente impactadas. Nosotros queremos seguir haciéndonos preguntas para que más allá de lo que son puros fenómenos, más allá de lo que vemos, más allá de los síntomas del momento que vivimos, pues preguntas que nos cuestionen lo más fundamental para ir preparando el terreno, para el cambio de vida que se avecina. Creo que nos viene un cambio de modelo que va a ser necesario e imprescindible que ponga, como decíamos la semana pasada con Pepe, pues la vulnerabilidad en el centro. Y así que continuamos esta semana nuestros diálogos excepcionales. Vista la acogida de la propuesta, pues esta semana con Sonia Herrera. Buenas tardes, Sonia. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Chavis. Vale, se te escucha perfectamente. Sonia es doctora en comunicación audiovisual y especialista en perspectiva de género en este ámbito, en el ámbito de la comunicación. Ha escrito numerosos artículos, también un cuaderno en Crisismo y Justicia, el cuaderno Atrapadas en el Limbo, un cuaderno de hace ya unos cuantos años en el que compartías y explorabas y analizabas la realidad de la violencia sufrida por las mujeres migrantes, las mujeres en transición. Sonia es miembro del equipo directivo de Crisismo y Justicia y resulta también que en el terreno personal ha sido madre recientemente. Por eso el título escogido para el diálogo de hoy, que es Maternidades, Cuidados y Confinamiento. Bueno, Sonia, como decíamos, además de haber leído y escrito muchísimo sobre cines, sobre feminismos, tu reciente también Maternidad dio pie a un artículo que se ha movido bastante, un artículo publicado en catalán en el diario Digital Critic y en español en público, en el que compartías también esta experiencia de primeros meses de maternidad y de confinamiento, ¿no? Decías que se parecen bastante. ¿Es así? ¿Qué nos puedes compartir? Sí, yo creo, no sé si estoy como aprovechando mi experiencia de la maternidad o es algo más bien catártico, pero es verdad que últimamente he escrito algunas cosas sobre este tema y con el confinamiento me salió contar esto porque lo estaban comentando, no fue una originalidad mía, o sea, lo estaban comentando varias compañeras feministas en Twitter y estuvimos compartiendo pues eso, ¿no? Cómo se parecía sobre todo el periodo del posparto a un confinamiento, ¿no? O sea, que habíamos notado poca diferencia a las que habíamos sido madres recientemente y yo creo que es que en realidad el posparto conlleva un cierto confinamiento que yo creo que además en cierta manera es necesario y anhelado. Es verdad que hay un momento muy social, ¿no? No sé, yo hablo desde la experiencia propia y no sé cómo será en otros países y en otros contextos, ¿no? Pero me imagino que parecido, ¿no? Nace una criatura y todo el mundo quiere darle la bienvenida y eso se agradece muchísimo y es fantástico, pero por otro lado sí que hay un momento en el que tú agradeces incluso esto que ahora se llama aislamiento social. Cuando tienes un bebé yo creo que debería ser casi hasta obligatorio en cierto modo porque sobre todo a nosotras y también a nuestras parejas, por supuesto, nos hace falta, ¿no? Ese momento un poco de madriguera, de conocer a la nueva persona que ha irrumpido en tu vida y que por muy deseado que sea, por muy querido que sea ese hijo o hija, es un completo desconocido, ¿no? Y tú te tienes que adaptar a esta nueva situación y esa personita también se tiene que adaptar, ¿no? Y entonces, pero sí que es verdad que pasas, pues si has tenido un buen embarazo como fue mi caso, ¿no? De hacer una vida completamente normal a tener que pasar muchísimas horas en casa y bueno, y eso, ¿no? Hasta que también, pues con una amiga, lo hablábamos hace poco, ¿no? Que le costó casi tres meses atreverse a salir sola, sin su pareja o sin su madre, a la calle con el bebé a dar un paseo sin más, ¿no? Que no fuera a llevarlo al centro de salud o cosas así, ¿no? Y yo creo además que a toda esta etapa la acompañan muchos silencios porque parece que explicar ciertas cosas sobre el posparto te convierte en mala madre y te estigmatiza, ¿no? Ahora que hay tanto policía de balcón y que se está señalando tanto a la gente que está en la calle porque se salta al confinamiento sin pensar en las causas, pues esto también pasa mucho, yo creo, con la maternidad que muchas veces se señalan actitudes o se nos ha inculcado también que se nos va a señalar según cuál sea nuestra actitud. El otro día hablábamos mucho con Pepe de la necesidad de que nuestra sociedad gire en torno a las realidades de vulnerabilidad que es aquello que realmente compartimos todos y todas, ¿no? De esto se da una muchísima más cuenta cuando es madre, ¿no? Porque su vida gira en torno a pañales y a cuidado continuo de un recién nacido, ¿no? Estos días también de confinamiento, pues mucho en torno a también las personas mayores, ¿no? Porque son, yo creo, etapas equivalentes, ¿no? ¿De qué se da cuenta uno o una cuando su vida gira en torno a esto, a los cuidados? Yo no sé si son etapas equivalentes, sí que es verdad que ambas son etapas de gran vulnerabilidad, ¿no? Y de dependencia, pero yo creo que es diferente el cómo la sociedad enfoca la crianza, ¿no? O todo lo que tiene que ver con los niños a cómo se enfoca todo lo que tiene que ver con el envejecimiento, ¿no? Creo que... Y también sería un tema de reflexión aparte, ¿no? Cómo una cosa, pues, es acompañar el crecimiento, ¿no? La promesa de algo en cierta forma y lo otro, en cierta manera, un declive, ¿no? Y cómo trabajamos con esas dos realidades. Pero sí que es verdad que cuando tu vida gira alrededor de los cuidados, yo creo que hay sobre todo un choque de los cuidados yo creo que tanto cuando es dentro del ámbito familiar como del ámbito profesional. Creo que los cuidados dejan poco espacio para todo lo demás y cuando esto sucede en el ámbito personal creo que el choque identitario es fuerte, ¿no? Bueno, pues antes eras Sonia, Sonia comunicadora, Sonia profesional, Sonia pareja, Sonia muchas cosas y rellenen la línea de puntos con lo que quieran, ¿no? Con todas aquellas actividades que nos definían y de repente pasas a ser la madre aunque solo seas la madre de esa criatura en concreto, ¿no? Y esa etiqueta tiene un peso específico brutal, ¿no? Y creo que además te das cuenta de que se sigue considerando que esas tareas que comporta el cuidado tienen que recaer, no sabemos por qué, pero tienen que recaer sobre las mujeres y lo empiezas a intuir un poco incluso en el caso de la maternidad, incluso en el curso preparto, diría yo. Porque en mi caso, por lo menos, solo los únicos hombres que había en ese curso eran mi pareja y el compañero de otra chica que asistía a este curso, todos los demás hombres, si fueron en algún momento, fueron desapareciendo paulatinamente como si esto de la crianza no fuera con ellos, ¿no? Evidentemente que hay cosas referentes al parto en las que muchos no van a poder aportar, ¿no? Pero, yo qué sé, los cursos son muy amplios y yo creo que había mucha información que era interesante para ambos progenitores, ¿no? Entonces, bueno, empiezas a intuir que hay algo que hay que la sociedad sigue viendo como, bueno, esto es cosa de mujeres y que se entere bien ella que ya se encargará, ¿no? Ella después de todo esto. Y yo creo que se ha repetido muchas veces que sin cuidados no hay vida, ¿no? Te das cuenta también de que en esta sociedad, tal como está montada, en esta sociedad patriarcal, neoliberal, pues seguimos viendo los cuidados como un estorbo para la vida pública y productiva y no como un hecho social que deberíamos asumir de forma conjunta. Yo creo que todas estas reflexiones nos las tendríamos que hacer realmente. ¿Es esto lo que estamos aprendiendo con el confinamiento? Es decir, a darnos cuenta de que realmente la vida del cuidado es un estorbo para la vida productiva. Los que tenemos familia nos damos cuenta estos días, ¿no? La realidad del teletrabajo es completamente incompatible con unos niños que no están yendo al colegio y que hay que atender continuamente porque tienen que crecer, tienen que ser educados y también tienen que ser alimentados. Sí, yo creo que este confinamiento ha evidenciado algo que se llevaba denunciando desde hace mucho tiempo y es que vivíamos en una crisis de cuidados bestial, ¿no? Yo creo que también se está evidenciando por otra parte que vivimos en sociedades profundamente adultocéntricas y ahora está todo este debate, ¿no? De si los niños pueden salir a la calle o no pueden salir a la calle pero es verdad que no sé que esto se decidió cerrar puertas y que todo el mundo se fuera a su casa y la gran tragedia ha sido tener que parar el sistema productivo pero nadie se ha planteado qué pasa con todos esos millones de niños que de repente les dices a partir de ahora no puedes salir de casa por tiempo indeterminado, ¿no? Y además yo creo que pensamos desde una mentalidad de clase media, media alta, ¿no? Estamos viendo mucha gente con sus patios y jardines estos días en el televisor y no pensamos en todos esos niños que estarán encerrados con muchos otros familiares en casas seguramente pues algunas sin luz de la calle en pisos pequeños creo que no se está poniendo en valor muchas cosas si hablamos todo el rato de la salud mental de los adultos, ¿no? de cómo vamos a salir de tocados de este confinamiento pero nadie está hablando de los niños, ¿no? más que para proponerles más que para hacer referencia o al curso escolar que no deja de ser una manera de producción, ¿no? dedicada a los niños pero en lo referente al curso escolar y actividades para tenerlos entretenidos, ¿no? para que los padres pues eso, ¿no? podamos teletrabajar y podamos seguir siendo productivos desde nuestros animales es complicado y se está poniendo eso, ¿no? se está haciendo evidente que este sistema no está pensado para las familias y para todo aquello que tiene que ver con el cuidado un elemento, digamos, ¿no? más social del cuidado que también nuestra vida está viendo amenazada de alguna forma o estamos viendo amenazado es lo que muchos han llamado la tribu, ¿no? es decir vivimos en núcleos familiares pequeños y es evidente y estos días se nota más que se echa de menos la tribu ¿no? claro padre y madre cuidando a los hijos pero ¿dónde están los abuelos? ¿dónde viven los abuelos? ¿no? o ¿dónde viven tíos y tías o familiares con los que compartir también esta crianza, ¿no? ¿cómo se echa de menos la tribu también en este confinamiento y qué papel debería o podría jugar en nuestras vidas, ¿no? ahora que vemos con más claridad su ausencia sí esta idea de la tribu, ¿no? que la puso de moda Carolina del Olmo con aquel libro, ¿no? que tiraba de un proverbio africano que decía algo así como que para criar a un niño hacía falta toda una tribu yo creo que en Occidente el individualismo y el propio sistema se han cargado lo comunitario ¿no? y por lo tanto ahora nos estamos dando cuenta de la mucha falta que hace, ¿no? hasta ahora yo creo que había un tema muy utilitario ¿no? de tirar de los abuelos mientras los padres y madres trabajan ¿no? para sustituirnos en muchos casos en la crianza y yo creo que con este aislamiento social ¿no? esta falta de de contacto físico de abrazos también se está se está poniendo de manifiesto cómo hace falta esa tribu para muchas otras cosas ¿no? no solo para para esa ayuda o ese o ese apoyo mutuo ¿no? creo que que el confinamiento también nos ha puesto sobre la mesa ¿no? qué pasa con esas redes de apoyo cuando se rompen o no existen ¿no? toda esa gente ¿no? también personas migrantes el otro día una amiga argentina compartía el caso de unos amigos suyos que eran una pareja también argentinos ambos sin red social más allá de amigos en en Barcelona y que y que uno de ellos ya estaba teniendo síntomas y ella se planteaba que tienen una nena de dos años ¿qué pasa si ella también cae? ¿no? quien se hace cargo de esos niños como que está estructurado esto ¿no? es complicado y y es verdad que que bueno que no todo el mundo tiene tiene esa red y también yo creo que que en esto en ese cargarnos lo comunitario nos hemos cargado las relaciones de vecindad y y quizás pueda ser de las cosas bonitas ¿no? o sea yo no sé si salí el otro día alguien decía que saldríamos siendo mejores personas de este confinamiento creo que fue Pepe ¿no? precisamente que también haciendo alusión a a una entrevista a una enfermera me parece yo no sé si saldremos siendo mejores personas tampoco pero creo que sí que se están dando iniciativas y actos de bondad ¿no? como seres humanos que somos eso existe y creo que una de las cosas bonitas que puedan estar saliendo de esto es el recuperar las relaciones con los vecinos ¿no? aunque sea para esa vecina mayor que no puede salir a comprar ¿no? todas estas redes de apoyo mutuo que se están creando en los barrios que se está dando soporte también legal y asesoramiento por todo el tema de los expedientes de regulación de empleo todo esto también es cuidado y creo que que igual esta situación de vulnerabilidad compartida nos está haciendo potenciar ciertas cosas que hasta ahora en nuestra fantasía de individualidad autosuficiente no valorábamos o no las estábamos poniendo en su sitio bueno para que sepas nos siguen pues casi unas 50 personas en directo en estos momentos y hay también varios comentarios de gente que va compartiendo también sus impresiones de lo que de lo que estamos conversando en estos momentos ¿no? incluso algunos lanzan algunas preguntas que yo creo que van más a lo a lo sistémico yo diría ¿no? algunas preguntas sobre cómo vincular todo lo que estás comentando con el ámbito de la revolución ecofeminista con la necesidad de una más democrática ciudadanía bueno ¿cómo puede de alguna forma esta situación ayudarnos a ver el cambio social hacia el que deberíamos andar? pues yo creo que es que realmente desde el ecofeminismo esto se lleva dirigiendo mucho tiempo ¿no? aquellas que hemos tenido la suerte de escuchar a personas como Yayo Herrero o hemos leído a otras ecofeministas como Bandana Shiva o le hemos leído a Pepa Torres compañera ¿no? también en Cristianismo y Justicia hablar de la necesidad de una cuidadanía ¿no? y no de una ciudadanía creo que esto se venía advirtiendo desde hace muchísimo tiempo ¿no? creo que el error era que se leía como tantos temas relacionados con el feminismo y con el género como un tema de mujeres como si fuera una queja simplemente de la sobrecarga de trabajo que esto supone para nosotras y no se estaba leyendo como lo que era ¿no? como un plan de futuro y una necesidad imperiosa de que este sistema no iba ¿no? y bueno creo que también desde todo lo que tiene que ver con la ecología o el ecologismo se por desgracia ¿no? hay mucho negacionismo aún y se sigue viendo como bueno algo que ya nos ocuparemos mañana no sabemos qué más tiene que pasar ¿no? para que entendamos que esto ya es ahora y con los cuidados pues ha tenido que venir una pandemia para que nos diéramos cuenta de que es realmente necesario poner la vida en el centro de las políticas públicas y solamente cuando pues cuando hemos empezado a contar los muertos por decenas pues se ha decidido que pues que si era necesario paralizar la economía era necesario ¿no? y si va a haber que invertir en ayudas sociales pues va a haber que invertir en ayudas sociales ¿no? están saliendo del del cajón de los recuerdos muchísimos temas ¿no? que también temas que hemos trabajado en cristianismo y justicia desde tiempos inmemoriales estos días yo me acordaba muchísimo de Jaume Abotein ¿no? y toda su lucha por la por la renta garantizada de ciudadanía ¿no? y pues bueno es un tema del que igual se está volviendo a hablar y que va a ser igual esta es la no voy a decir oportunidad que se está gastando mucho la palabra ¿no? pero igual este es el momento y el tiempo que diría Casaldáliga de de poner estos temas sobre la mesa y y lo que es evidente es que estamos en una encrucijada ¿no? y que todo aquello que no hayamos preparado a tiempo pues será difícilmente implementable y algo que se pueda trabajar en estos momentos ¿no? y hace realmente ya muchos años que estamos hablando de la posibilidad de rentas ciudadanas de rentas básicas universales de alguna forma de sostener y apoyar la vida y los mínimos materiales de la vida para que la vida pueda seguir adelante ¿no? algo que hemos visto recortado los últimos años y que y que ahora pues se reclama y se pide como algo necesario pero que no es evidente que pueda que pueda ser la salida digamos a esta crisis que vendrá ¿no? desde tu perspectiva desde tu posible intuición también desde las lecturas que estás haciendo estos días ¿tú por dónde crees Sonia que puede salir la cosa? es decir cuando cuando termine esta etapa más fuerte ¿no? este bache tan fuerte que estamos viviendo ahora que terminará ¿por dónde crees que podemos salir como sociedad? ¿no? ¿saldremos por la vía más democrática por la vía de los cuidados del cambio social o más bien digamos tus perspectivas son más pesimistas? ¿qué dirías? Ese sería mi deseo mi deseo sería realmente que que esto nos sirviera para entender que necesitamos un cambio total de paradigma ¿no? y que y que nada de lo que esta sociedad considera importante la economía la política al final acaban siendo ficciones ¿no? decían las feministas en los 70 que lo personal es político ¿no? y lo llevamos se lleva repitiendo desde entonces y se sigue sin entender pero todo todo eso que se considera importante no existe si no hay alguien detrás que lave los platos que tienda la ropa que cambie pañales que que abrace que ¿no? cuando se hablaba de toda esa revolución de la ternura y los cuidados nos referíamos a esto ojalá ¿no? lo entendiéramos así pero pero creo que por desgracia también nos estamos enfrentando a una sociedad con mucho miedo y el miedo tiene tentaciones feas y oscuras ¿no? tiene tentaciones de más seguridad más totalitarismos y esto siempre es peligroso ¿no? a mí me lo que me gustaría sería yo que sé podríamos empezar por cosas pequeñas ¿eh? como como empezar a escuchar a esas 700.000 trabajadoras del hogar que hay en el Estado español y que llevan reivindicando derechos y que están siendo de las más afectadas por esta crisis ¿no? sobre todo las internas las internas por un lado porque muchas veces se han quedado en casa de sus empleadores sin poder estar con sus familias pasando el confinamiento y teniendo que ejercer esos cuidados no reconocidos y mal pagados y otras muchas que las han mandado a su casa ¿no? y que como forman parte de la economía informal sin ningún tipo de de salario ni de ni de ayuda y y bueno eso sería ¿no? un principio también que nos haría tener en cuenta ¿no? todo lo que significan las redes de cuidados todo lo que significa que estamos mercantilizando los cuidados pero a base de precarización ¿no? muchas veces además de en su mayoría de mujeres migrantes ¿no? entonces creo que que hay mucho camino que recorrer en este sentido y y creo que también nos bueno que que nos tenemos que dar cuenta ¿no? de que de que las personas dependientes necesitan de personas no solo profesionales que se hagan cargo de esos cuidados y y no sé si me gusta ni siquiera utilizar la palabra dependientes como si como si no lo fuéramos todos creo que que algo malo aparte ¿no? que tiene todo lo demás que tiene que tiene esta crisis es que está atacando de manera muy selectiva a a las personas mayores y creo que eso hace que que las personas jóvenes sigamos manteniendo como un cierto egoísmo de uy bueno pero esto no va no va con nosotros ¿no? nos quedamos en casa por solidaridad con los mayores pero creo que no nos hace tomar conciencia de que nosotros también somos seres interdependientes ¿vale? y que ahora es el coronavirus pero un día nos podemos romper una pierna o un día podemos necesitar la ayuda de la vecina para que cuide de nuestro hijo porque tenemos una urgencia y necesitamos salir de casa ¿no? y todos esos puentes los hemos ido dinamitando en las últimas décadas totalmente nos llegan bastantes comentarios de parte de la gente que va compartiendo aquí en Facebook de estas ahora 46 personas que nos están siguiendo ¿no? alguien nos pregunta ¿cómo se debería medir los beneficios de una sociedad que tenga los cuidados como un activo social y ciudadano ¿no? ¿cómo rebatir esta visión meramente economicista de la sociedad y de la vida? preguntas que te lanzo Sonia ¿no? alguien comentaba hace un rato también sobre cómo se ha evidenciado con esta crisis la importancia del ámbito escolar y de lo público ¿no? nos pensábamos que ya teníamos resuelto el ascensor social y el acceso a la educación ¿no? por la vía de la educación pública y ahora nos damos cuenta cómo con esta situación ¿no? de golpe nos quedamos completamente a merced ¿no? de la capacidad de nuestras familias de seguir educando a los niños o de no hacerlo o de no tener tiempo para hacerlo ¿no? un par de comentarios que nos llegaban por parte de la gente que nos está escuchando sobre esto de rebatir la visión meramente economicista ¿algunos argumentos Sonia o algo que quieras responder? para mí es muy importante el reconocimiento simbólico y los cuidados no solo material ¿no? bueno ha habido mucha gente ¿no? que creo que fue Silvia Federici que en un momento dado cuantificó cuánto se le tendría que pagar a las mujeres por las tareas de cuidados que realizan de forma gratuita en el ámbito familiar ¿no? pero más más que eso yo creo que falta reconocimiento simbólico y eso no existe ¿no? como decía al principio sigue habiendo bueno como una naturalización y un asumir que estos son tareas que las mujeres realizamos de manera totalmente voluntariosa y encantadas de la vida y bueno hay momentos en los que sí porque entendemos que esto es sostener la vida pero claro cuando esto solo se carga sobre los hombros de la mitad de la población es difícil de sostener entonces creo que por ese reconocimiento público de que esto es necesario es una necesidad imperiosa para sostener la vida creo que por ahí pasa ¿no? el no hacer una lectura economicista de los cuidados para mí pasaría por ahí y es verdad que llevándolo arrimando la escuamisardina pues estas semanas también he pensado mucho ¿no? en cómo se cómo se nos dibuja a las madres a las cuidadoras en general en por ejemplo en los productos culturales en las series en el cine cómo se nos dibuja o no el otro día una amiga María Castejón pedía por Facebook que la gente le enviara pero también se dedica al análisis cinematográfico y pedía que la gente le mandara como personajes maternos que se salieran fuera del canon ¿no? de la madre amantísima ángel del hogar eso con lo que se nos ha bombardeado durante tantos años y era interesante ¿no? las respuestas de la gente pero creo que no hay una representación real ¿no? de las madres y de nuestra complejidad y mira si me permites la anécdota mi hijo tiene un libro un libro que no es no es precisamente feminista porque es dibujado por por Luce Capdevila que es una una ilustradora catalana muy bueno ya de hace muchísimos años y que se llama La ciudad y son dibujos sobre la ciudad y la primera de ellas es una plaza pública donde la estatua que está en el centro de la plaza pública es una ama de casa está con la escoba con unas lavadoras ahí es una estatua la típica estatua que podría ser de algún héroe nacional o de cualquier científico pues en ese caso está dibujada en el centro de la plaza pública una estatua de una ama de casa con su escoba y con su lavadora y con la ropa que tiene que tender pues esto que hablabas un poco del capital simbólico necesario para reconocer estos cuidados y ponerlos en el centro ahora en esta última respuesta Sonia y vamos terminando un poquito este diálogo porque nos dábamos estos 25 minutos media horita y ya nos acercamos a ella si me lo permites también acercarnos un poquito a tu faceta como análisis del cine y del mundo de la ficción yo creo que no puedo dejarte de preguntarte por ello has escrito mucho sobre series y películas también y lo que vivimos la verdad es que sobrepasa cualquier episodio de las series más distópicas que uno se pueda imaginar la ficción yo creo que ahora es más bien una válvula de escape pero yo creo que también debería ser una ayuda para sobrellevar mejor este momento ¿cómo ves tú series que pueden estar saliendo alguna ficción que nos recomiendes para entender mejor lo que nos está pasando o para como decías tú para hacer un cambio en lo simbólico en el ámbito de los cuidados y del feminismo bueno yo creo que uno para cuidarnos creo que deberíamos ver también cosas que nos evadan ahora mismo hay un bombardeo tal de información que no podemos digerir información sin contexto entonces creo que la ficción puede ser como decías una válvula de escape puede serlo ciertamente pero a mí me preocupa porque la red está llena de listas de las 10 mejores películas sobre contagios pandemias y movidas de este estilo y claro yo no sé si es el mejor momento para ponerte a ver estallido o contagio o películas o la de Sandra Bullo que sacaron hace un par de años en Netflix no sé yo si esto va a ayudar cuando mucha gente pues está empezando a desencadenar patologías ansiedad insomnio no sé si esto realmente ayuda es verdad que bueno que quien tenga tiempo también puede encontrar cosas muy pues muy chulas ¿no? para ver y también a mí me venía ahora cuando te hablaba de los cuidados de la falta de reconocimiento de las trabajadoras domésticas que igual era un buen momento para volver a ver criadas y señoras le pusieron aquí en España en inglés creo que es The Help y es una película que todavía nos dice mucho ¿no? sobre el clasismo sobre el racismo una película situada en los años 50 en Estados Unidos pero que nos dice mucho sobre quién se está encargando de cuidar a nuestros mayores de cuidar a nuestros hijos todo ahí del trabajo doméstico todavía hoy en día ¿no? en las sociedades occidentales y series bueno sería una marea tan infinita no tiene nada que ver con los cuidados yo estos días he estado viendo Broad Charge que es una serie inglesa del año 2013 al 2017 es una serie de suspense pero me ha interesado muchísimo por el tratamiento que hace de la violencia y hace un tratamiento de la violencia con cuidado y esto es algo que a mí me preocupa mucho desde hace muchos años ¿no? el cómo se representa la violencia en el cine y en las series de televisión y no es habitual que se utilicen todos los recursos del lenguaje audiovisual para intentar no revictimizar a las personas que hayan podido sufrir pues un asesinato una violación etcétera etcétera en su núcleo cercano y me ha parecido bueno por es algo que no me suelo encontrar entonces me ha llamado muchísimo la atención el tratamiento que hace de esta cuestión así que la la recomiendo pues nos quedamos con estas dos recomendaciones de recuperar criadas y señoras y una nueva serie Broad Charge en Netflix para para quizá poder ver estos días si es que los cuidados nos dan tiempo nos dejan tiempo para 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 este espacio de ocio alguna cosa más que quieras compartir han aparecido algunas últimas preguntas bueno que van un poquito en la misma línea ¿no? de de consecuencias positivas y negativas de lo que aprenderemos de esta situación cómo desmercantilizar los cuidados no sé algún mensaje final Sonia que quieras que quieras dirigir pues mira yo estos días pensaba mucho cuando me propusiste el tema y en lo que está suponiendo ¿no? así que nos llegan los comentarios de los amigos que están intentando teletrabajar desde casa con los niños ¿no? y que de repente estás en una reunión de Jitsi de Zum o cualquier cosa de estas y aparecen los niños o el mío llora y pensaba mucho en Javier Vitoria amigo amigo común que desde otra perspectiva claro él es teólogo ¿no? pero tiene un texto que en el que habla de esta idea de Metz de la interrupción ¿no? de la interrupción del tiempo capitalista y pensaba cómo los niños encarnan precisamente de una manera brutal esa esa idea ¿no? esa interrupción y cómo nos hacen cortar con esta idea de productividad ¿no? de esto que tanta tanta angustia ¿no? nos genera a los adultos a veces ¿no? de estar un fin de semana tumbado en el sofá y decir uy es que no estoy haciendo no he hecho nada productivo en todo el día ¿no? y cómo los niños nos están haciendo conectar con esa idea de interrupción me parece fascinante pues nos quedamos con esta categoría digamos ¿no? de la interrupción que como dice Javier siempre es una categoría claramente religiosa ¿no? también este coronavirus nos ha interrumpido nuestra normalidad y nos está abriendo los ojos a muchas cosas ¿no? un último comentario de Manu Andueja por aquí por Facebook ¿no? decía que una cosa que nos demuestra esta situación es que los vulnerables son incluso más vulnerables de lo que podíamos llegar a pensar ¿no? bueno pues esperemos que nos dé todo esto para seguir reflexionando y seguir conversando hoy lo dejamos ya aquí son las siete y treinta y cinco yo quería os agradecer a todos los que nos habéis seguido nos animamos a compartir el diálogo que quedará colgado ahora aquí en Facebook justo pocos minutos después de nuestra de que cerremos la conversación la semana que viene siendo Semana Santa hemos decidido mantener los diálogos excepcionales pero lo vamos a hacer el martes el martes día siete y será en este caso con José María Lozano con el que conversaremos sobre su último cuaderno Eides La Plenitud del Tiempo lo aviso para que podáis buscarlo lo podéis descargar de nuestra web de la web de Cristianismo Justicia os podéis descargar La Plenitud del Tiempo que yo creo que es una reflexión muy buena para entender los tiempos acelerados en los que vivimos ¿no? y seguro que también da mucho de sí a la situación que estamos viviendo para volver a plantearnos qué significa vivir un tiempo pleno hoy me despido de vosotros porque quien presentará este diálogo el próximo martes ya no seré yo será Pau Vidal jesuita y miembro del área de Cristianismo y Justicia nada más un saludo cuidados mucho y cuidad mucho a los que os rodean adiós y justicia y justicia y justicia a los que nos va a un saludo que nos va a